Nos encontramos junto a la ex, y no podemos decir chica, tendríamos que decir niña rojo, Christel Rodríguez, que se ha presentado aquí en el Más Jesús 2018. Christel, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en esta conferencia? Estoy feliz, estoy muy bendecida y agradecida principalmente por la oportunidad. Conversábamos un rato contigo aquí en la conferencia, y bueno, contábamos que has estado un poco perdida, has vuelto de nuevo con un tema musical. Cuéntanos un poco de eso, algunos detalles de lo que se viene. Nos decías que quieres testificar de Cristo, pero hacerlo de una manera subliminal. Cuéntanos algunos detalles de lo que se viene con respecto a eso. Bueno, yo entendí de que lo mío es mostrar a Cristo a través de mi testimonio y a través de mi vida. Estando donde estoy, que es la televisión, los medios de comunicación, tengo la oportunidad de vincularme con mucha gente importante y que tiene mucha necesidad, aunque uno no lo crea, por más que perfecta se le vea en su vida, tiene mucha necesidad. Y ha sido para mí muy difícil entenderlo, porque igual amo hacer esto, que es estar en comunión con todos. O sea, yo a mí me encanta todo lo que es los eventos cristianos, pero creo que es momento de no quedarse sentado y empezar a salir a buscar a la gente que lo necesita, porque aquí ya estamos los que ya conocemos, que tenemos un Dios, que tenemos alguien que nos sostiene, pero afuera hay mucha gente que no tiene idea de dónde agarrarse. Y por eso es que yo hago lo que hago y Dios me respalda, porque toda mi vida me ha ido hablando y tengo detrás una promesa desde muy pequeña. Cristel, aunque fue de pequeña y estuviste en un programa con un rating altísimo, que hasta el día de hoy se recuerda, de hecho va a volver a la pantalla, ¿echas de menos la televisión? No, es que la eches de menos, la televisión para mí es simplemente una herramienta más que nos dan los medios de comunicación para poder aprovecharla, pero para mí siempre lo principal es tanto los eventos y también la posibilidad que me da, por ejemplo, en las mismas redes sociales, de poder acercarme a las personas. Si tuvieras la oportunidad de, si te llamara un ejecutivo de algún canal y te dijera, Cristel, tenemos dos horas para ti, quizás en horario prime, ¿qué montarías, qué harías? Ay, es difícil la pregunta. ¿Harías un programa musical, te tirarías por eso, tomarías otro camino? Es difícil, ya que también hay que tomar muy en cuenta cómo hoy en día está la sociedad. Si bien Rojo vuelve, no sabemos cómo va a volver, ni cómo está la gente para recibirla también. Pero sí, lo más probable es que hiciera algo musical, pero tal vez incluso apoyando y tal vez introduciendo un poco el mundo cristiano también a la televisión, porque gracias a Dios tengo esa oportunidad, tengo la oportunidad de poder hablar de él. Bueno, en toda la entrevista a mí me conocen en los medios por ser cristiana y eso es lo que a mí más me enorgullece porque no es fácil hoy en día decir que uno es cristiano. Cuéntale a los seguidores de Señal a Fondo, Cristel, cómo pueden encontrarte ahí en las redes sociales para que puedan seguir también tu trabajo. Bueno, tengo mi Instagram, que es lo que más utilizo, que es cristel-oficial y en realidad ahí están todos los links a mis redes sociales, mi canal de YouTube, que subo videos también de todo tipo y bueno, eso, ahí es donde estoy más y respondo a los mensajes, hago transmisiones y leo todos los comentarios. ¿Ya hay música? ¿Ya hay música de lo nuevo ahí? Sí, en mi canal de YouTube está mi primera canción cristiana original, se llama Me Hacen Más Fuerte y la pueden escuchar ahí, todavía no hay nada en Spotify, pero se viene pronto ya el nuevo disco y espero que les guste tanto como a mí me está gustando hacerlo. Ya lo saben, Me Hacen Más Fuerte de Cristel, búsquenlo en YouTube. Cristel, te agradecemos por el tiempo. ¿Unas últimas palabras para los seguidores de Señal a Fondo para poder despedirte? Espero que Dios les bendiga a todos, muchísimo, 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 manténganse fuertes en lo que es la oración y en aferrarse a él, porque de ahí para adelante todo lo demás viene por año de duda. ¡Gracias!